Estamos acá para MD Latino, soy Carlos Álvarez, estoy acá con el campeón en Men's Physique. Rodrigo, cuéntanos, ¿qué es diferente en tu preparación? ¿Qué fue diferente en tu preparación desde el nacional ahora? Mi preparación fue ahora un poco más larga en comparación del año pasado, porque, a ver, más que nada fue dieta y constancia. ¿Cuánto estás pesando? Bueno, de hace como unos ocho meses atrás, empecé con 110 kilos y ahora para el torneo acá en Rancagua termine con 95 kilos con 7. ¿Esta es tu primera competencia este año, no? Este año, sí, mi primera competencia. ¿Vas al nacional? Al nacional y espero, a ver, ir al Arnold. ¿Al Arnold Brasil? Arnold Brasil. ¿Qué otras aspiraciones tienes aparte de...? Bueno, Arnold Brasil y seguir en esto en Memphis, que me encanta, y el culturismo, siempre la salud y la vida sana y lo primordial. ¿Y ahora te vas a una categoría más, es la de Avesados? Ahora voy a la categoría de promocional, promocional A, a este de la que se viene fuerte. Oye, Rodrigo, si alguien te quiere contactar, te quiere conocer un poco más, tienes Facebook, tienes un e-mail... Por supuesto, se pueden contactar conmigo, ¿cómo se llama? En mi correo electrónico, en rodrigoespinoza-1982.com Y me pueden encontrar como personaltrainer.cl Ok, muchas gracias. Rodrigo, muchas felicidades. Muy bien, nos vemos. Gracias.